Renovado nena, 2023, la casa de león y hasta record Tenía problemas, besos del alcohol, mi situación era confusa Estaba en el error y me enferma, tribulación en la contienda Sentía que perdía cada día mi conciencia Decidí visitar a mi telepsicólogo, atento a su charla Atento a su proólogo, le ponía mucha atención a todo su monólogo También le dictaba teoría de sociólogo Visita mucha entre lo bueno, lo malo, la lucha y la copucha No importa una trucha, comenzó el cambio en mi vida Todo iba en orden, pero en una fiesta comenzó el desorden No sabes quién era, persona que estelar Había tomado para copa el que me quiere saludar Entre luz y mareo, no lograba divisar Me acerqué a su mes y me puse a conversar Era mister psicólogo, estaba en su desbande Llamamos a cuatro chicas para que estancarnos bailes Facilamos y tomamos hasta el otro día en la tarde Consumimos varias drogas y esta fiesta hasta que arde El psicólogo, resultó ser más loco que yo El psicólogo Resultó ser más loco que yo El psicólogo Resultó ser más loco que yo El psicólogo Resultó ser más loco que yo Las muras lejas de este tema Aquí nadie sabe el lado de otra persona Uno fije en otro razonan Jura violando, va corrobando Jueces sobornando Y pocos se dan cuenta de lo que va pasando Sistema mundano Con olor a mentira Empieza a respirar No todo lo que brilla es oro El mundo gira Todo sigue igual Abre los ojos Lo que ves normal puede ser anormal El psicólogo El psicólogo El psicólogo Resultó ser más loco que yo 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 Hiciste mucha entre lo bueno, lo mal, la lucha y la cocucha No importa una lucha, comenzó el cambio en mi vida Todo iba en orden Pero en una fiesta comenzó el desorden No sabes quién era Personaje estelar Había tomado para copa el que me quiere saludar Entre luces y mareos No lograba divisar Me acerqué a su mesa y me puse a conversar Era mi tercer psicólogo Estaba en su tepande Llamamos a cuatro chicas para que te hagan un baile Vacilamos y tomamos hasta el otro día en la tarde Consumimos varias drogas y estas fiestas hasta que hagan un psicólogo Resultó ser más loco que yo El 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 psicólogo resultó ser más loco que yo ¡Hey! ¡El psicólogo! ¡Psychólogo! ¡ nickel! ¡Aló! ¿Si? Oye psicólogo te están llamando a decir que salud mental